Yo le doy un saludo con Pacheo de la O, Luis Jepri Zamora, Héctor Villalobos y que nos sigan criticando, parientes, porque bien, ven, ven, ven Aquí les doy este corrido, amárrense un huevo, lo voy a cantar Para esta bola de culos que han sido muy buenos, para criticar Pa' que se meten conmigo, si no aguantan varas, se van a cagar Lo que me sobran son huevos, de ningún pendejo, me voy a dejar No se merecen respeto, y como animales los voy a tratar Si alguien pisa en mi terreno, todita su madre se va a ir a chingar Y arriba de la cancha, no me ve yo, Chihuahua con Pacheo Hernández Pero pájeme un bote, porque la química de la silla Un saludo pa' mi gente, que me dé el respaldo para trabajar Y a los que no me soportan, que chinguen su madre, no malten de estar Me gusta tener amigos, y al que me respete, los sé respetar Pero si como enemigo, yo soy muy culero, y no me voy a encerrajar Solamente a los pendejos que abren en los hijos, siempre les va a amar Y a aquellos que me critican, en ningún momento me dan de tragar Pa' que la piensen dos veces, antes que a la gente puedan criticar Yo voy a pedir mi vino, y al que no le gusta, se la va a pelar